¿Qué fue gente? Yo soy el chino Renzo, es este la cante y este video viene porque como sé que te encantó el video de Aesandia con el hawaiano, te voy a mencionar tres peleadores importantísimos hoy en UFC, brillando en UFC, que pelearon aquí en nuestro territorio. ¡Arrancamos así! Y ese era el reto que lanzaba Johnny Walker por allá por el 2015 a nuestro compatriota Andrew el hawaiano Smith, con quien se enfrentaría justamente en el PFC, hoy Johnny Walker es número 7 en UFC en su categoría, y sí pues necesitó de tres rounds, tres rounds donde estuvo siempre al borde del knockout y se impuso nuestro compatriota. Llega ahora Joe Anderson Brito, el tubarao, quien se enfrentó aquí en Perú pues a Johnny Iwasaki, al cual le quitó, le arrebató el cinturón de los ligeros del FFC, y posteriormente también a José Saraus, en un triunfo también categórico del diseñador brasileño, que hoy está a punto de rampearse en los pesos pluma del UFC. Continuamos con esta lista espectacular y es el Michel el Demoledor Pereira, quien justamente se enfrentó a Cristiano Estela, el vaco y Estela allá en el FFC, esto fue en el año del 2016, y anteriormente ya había tenido un paso justamente por el Esparta 300, enfrentando a Córdoba Instinto y a Renato Puente. Esto es Telacante.